Universitarios de Semana Santa reclaman entrega de minibus retenido por la Fiscalía. Mujeres de diferentes sectores de San Cristóbal se quejan por el alto costo de la vida y la canasta familiar. Y madre del comerciante asesinado en Villa Fundación denuncia que los responsables de este crimen no han sido apresados. En el aire Centro Sur de Noticias. Hola país, bienvenidos a la emisión estelar de Centro Sur de Noticias. Placer inmenso reencontrarnos en este inicio de la semana. Vivimos el lunes 14 de julio año 2014. Este servidor Joel Ramírez es quien comparte con ustedes a través de la frecuencia de cablevisión Canal 8 desde San Cristóbal Cuna de la Constitución Dominicana. Iniciamos con las informaciones. La presidenta de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Semana Santa, ASEUSA, Marlene de los Santos, reclama que le devuelvan el autobús para el transporte estudiantil de la zona, ya que actualmente está en manos de la procuradora fiscal María del Pilar Martínez debido a una litis legal que enfrenta a ASEUSA. Veamos. Estoy aquí en reclamo de los estudiantes por motivo de que actualmente la guagua se encuentre en poder de la presidencia, como así lo declara la procuraduría, hasta que se solucione el conflicto que actualmente estamos. Los estudiantes en la actualidad de Semana Santa, San Cristóbal, a las diferentes universidades, tienen un costo promedio de 300 pesos diarios. Estamos reclamando de que nuestra situación se arregle lo más pronto posible. Debido a eso estamos en reclamo de los estudiantes porque no es justo que una comunidad como es Semana Santa, un parraje donde la mayor productividad de ellos es en base a la agricultura, somos estudiantes de escasos recursos y no podemos de ninguna forma sin el transporte desplazado hacia el ambiente de universidades. Yo como representante de la asociación de estudiantes de ASEUSA me veo comprometida a buscar la solución a lo que es el transporte estudiantil. Mediante a eso le estoy asegurando al estudiantado que su transporte va a estar asegurado ya sea por medio del sindicato, a los que hay conexiones, brindar el servicio, o por medio que ya con el abogado dije en la guagua vieja, que no tiene litigio. Ahora, la situación es que una autoridad competente en un municipio le suple el servicio a los estudiantes para que ellos, que son los que son afectados, no pierdan su semestre. El exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y aspirante a senador de esta provincia, Mateo Aquino Febrillet, señaló que los sancristopalenses están cansados de la gestión de Tommy Galán, por esta razón está confiado en que será electo a esa posición. Alexander Vallejo nos cuenta. El exrector de la UAS y aspirante a senador de San Cristóbal, Mateo Aquino Febrillet, señaló que prepara un gran proyecto político que lo llevará a la senaduría de esta provincia, ya que según este, los sancristopalenses están cansados de la actual gestión de Tommy Galán, por lo que tiene todas las posibilidades de alzarse con la victoria. Sostuvo que ya ha conversado con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD, y con el expresidente Hipólito Mejía, de denominado PRD Mayoritario, respecto a su proyecto y que ambos ven con buenos ojos sus aspiraciones. Asimismo, Aquino Febrillet expresó su preocupación por la crisis que atraviesa el Partido Blanco y reconoció que es una realidad que debe resolverse. Además, debo esperar que la convención pautada para el 20 de este mes sea realizada de manera democrática y diáfana. Alexander Vallejo, Centro Sur de Noticias. Y la sesional en el municipio de Cambita Garavitos de la Asociación Dominicana de Profesores ADP efectuó un emotivo encuentro en ocasión de celebrarse la Semana del Regocijo Magisterial. Además, rindió homenaje a maestras meritorias de la comunidad. La sesional en el municipio de Cambita Garavitos de la Asociación Dominicana de Profesores ADP que preside Isaías Solano Guzmán efectuó un emotivo encuentro en ocasión de celebrarse la Semana del Regocijo Magisterial. En la actividad, además de saltar los méritos y los valores de educadores, también la Junta Erectiva del Gremio rindió homenaje a maestros y maestras meritorias de esa comunidad. Entre los caladonados figuran las licenciadas Leocadia Esther Dionisio, Narcisa Mercedes Robles, Paulina Soto Lorenzo, Dora Rivera García, María Magdalena La Rosa, Margarita Iraira Tejeda, entre otras destacadas educadoras. Estos reconocimientos fueron seleccionados cuatro por el Ministerio de Educación y dos por el Ministerio de Ambientación Pública. El encuentro se llevó a cabo en la represa de Villa Altagracia, donde los educadores pudieron disfrutar y compartir en camaradería. Alexander Vallejo, Centro Sur de Noticias. Nos vamos a nuestro segmento salud, siempre un tema de tu interés, préstale mucha atención al de este día. La diabetes es una afección crónica que se desencadena cuando el organismo pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. La insulina es una hormona que se fabrica en el páncreas y que permite que la glucosa de los alimentos pase a las células del organismo, en donde se convierte en energía para que funcionen los músculos y los tejidos. Como resultado, una persona con diabetes no absorbe la glucosa adecuadamente, de modo de que ésta queda circulando en la sangre y dañando los tejidos con el paso del tiempo. Este deterioro causa complicaciones para la salud potencialmente letales. Hay tres tipos principales de diabetes, diabetes tipo 1, tipo 2 y diabetes mellitos estacional. En el día de hoy hablaremos de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 está causada por una reacción autoinmune en la que el sistema de defensas del organismo ataca a las células productoras de insulina del páncreas. Como resultado, el organismo deja de producir la insulina que necesita. La razón por la que esto sucede no se acaba de entender. La enfermedad puede afectar a personas de cualquier edad, pero suele aparecer en niños o jóvenes. Nosotros continuamos con Centro Sur de Noticias, pero ahora nos vamos a publicidad. Cuando estemos de regreso, hay más informaciones y no le cambien. Cable San Cristóbal celebra con motivo al Mes de los Padres. Junto a ti y nuestros seres queridos, celebramos el Mes de Papá, poniendo en sus manos la mejor televisión al menor costo del mercado. 230 canales totalmente en digital. Gran oferta desde precios, súper especial hasta gratis. Contrato comercial, 850 pesos. Residencial, 750 pesos. Televisión adicional, 550. Reconexión, cambio de nombre, traslado, reubicación totalmente gratis. En este Mes de los Padres, Cable San Cristóbal celebra junto a ti. Si tienes deuda pendiente, ven y hasta con el 55% se reconecta totalmente gratis. Para mayor información, 809-288-3331, 809-288-3712 y 809-288-3326. Celebra el Mes de los Padres junto a Cable San Cristóbal, totalmente en digital. Más canales, más económico. Cápsula informativa sobre los terremotos. A continuación, les vamos a presentar medidas a tomar antes, durante y después de un terremoto. Antes de un terremoto. Identifica los lugares seguros de su casa y en la comunidad. Refuerce las estructuras en mal estado. Tenga listos reservas de alimentos, dígase agua, medicamentos, radiobaterías y linternas. No ubique objetos pesados en lugares altos. Sujete los muebles contra la pared y mantenga las escaleras y salidas libres de obstáculos. Durante un terremoto. Si se encuentra dentro de un establecimiento comercial, aléjese de las ventanas, colóquese debajo de las puertas y marcos reforzados. No se precipite a bajar escaleras y no utilice el ascensor. Si está en el exterior, aléjese de los edificios altos y postes de energía. Si está conduciendo, busque un lugar seguro y permanezca dentro del vehículo. Después de un terremoto. Verifique las condiciones de su familia y hogar. Mantenga desconectado la electricidad por unas horas. Verifique las condiciones de su alrededor y reporte los daños. Recuerde que los terremotos pueden provocar incendios y deslizamientos. Manténgase atento porque es mejor prevenir. Una cortesía de Cablevisión Canal 8. Orgullo Nuestro. Para equipar tu hogar, Distribuidora del Sur. Estufas, neveras, lavadoras, juegos de aposento con los más finos muebles que le dará el toque distinguido a su hogar. Distribuidora del Sur. La Casa del Pobre. Donde los ricos se pierden una de las grandes emociones de la vida. Pagar el último pagaré. Visitenos en la calle Florencio Araujo, teléfono 809-528-2450, Distribuidora del Sur, La Casa del Pobre. La odontología moderna exige estética, higiene y funcionabilidad. Todo esto lo encontramos en el Centro Odontológico Corazón de Jesús, con los profesionales altamente capacitados y biomateriales de la mejor calidad. Tenemos todas las especialidades en el área odontológica, con la dirección del doctor Manuel Norberto. Estamos ubicados en la Avenida Constitución 132, con el teléfono 809-528-5303, Centro Odontológico Corazón de Jesús. Agua Castalia, Fuente de Pureza. Servicio a domicilio 809-528-6161. Agua Castalia, Fuente de Pureza. Gracias por continuar con la emisión estelar de Centro Sur de Noticias. Vamos a entrar al bloque de las nacionales. Aquí te enteramos de todo lo que aconteció más importante en el ámbito noticioso de nuestra República Dominicana. Un hombre mató a su madre, herió a su concubina y luego se quitó la vida en un hecho ocurrido la noche del sábado en el sector de Villa Francisca de la capital, informó a la Policía Nacional. Las víctimas mortales son la anciana María Julia Suárez, de 90 años, y su hijo Rafael Santos Suárez, Felo, 38, mientras que la herida es la señora Heroides Santana Ledesma, de 60 años, quien recibió detenciones médicas en el hospital Ney Arias Lora. Santana recibió dos disparos, uno en la cara y otro en el tórax, pero ninguno afectó órganos vitales, informó la autora Lucrecia Vélez. Las balas se quedarán alojadas en su cuerpo, pues no se pueden extraer. En otra información, el Senado y la Cámara de Diputados se reunirán este miércoles de manera conjunta para recibir en el Salón de Asamblea Nacional, al Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, quien trataría a los legisladores, entre otros temas, los problemas migratorios. La actividad que estará encabezada por el presidente del Senado, Reinaldo Pari Pérez, fue convocada por las 9.30 de la mañana. Ban Ki-moon hará una visita al país desde el martes 15 y se reunirá durante su estadía con el presidente Danilo Medina. Y para finalizar, la comisión organizadora de la Convención del Partido Revolucionario Dominicano en la capital, juramentó al exdiputado Alfredo Pacheco como presidente de esa organización en esa demarcación, tras ser seleccionado de manera unánime en una plancha de consenso. De inmediato, Pacheco se comprometió a trabajar para lograr la unidad entre todos los sectores del PRD en la capital, con el objetivo principal de desplazar al PLD y lograr que el candidato que sea elegido por las bases, gane a la alcaldía por un amplio margen. En las nacionales de Centro Sur de Noticias, Alexander Vallejo. La falta de semáforos crea un dolor de cabeza para todo el tránsito motorizado y vehicular en esta ciudad de San Cristóbal. Los pocos que hay no funcionan por falta de energía eléctrica. La gran cantidad de accidentes se incrementan a diario en las intersecciones donde los semáforos se han instalado y otros están pero no funcionan. Aunque miembros de la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, se coloquen para mejorar el tránsito, en ocasiones no están y es donde ocurre el desorden. Este caos que cada día sumerge la población de San Cristóbal es debido a supuestamente por la falta de energía eléctrica. Yanel Kizánchez, Centro Sur de Noticias. Amigos, y la Fundación de Discapacitados Leonardo Díaz concluyó un curso de lenguaje de señas con voluntariados de algunos sectores de esta ciudad de San Cristóbal. Veamos. Nosotros estamos muy agradecidos. El curso de lenguaje de señas para nosotros es muy especial, porque poder integrar a más personas a la cultura sorda, muy importante, ya que la cultura sorda está muy desprovista de integración en la sociedad. Mientras más personas aprenden el lenguaje de señas, más oportunidades tienen estas personas con este grado de discapacidad de integrarse, no solamente a nivel escolar, sino también a nivel laboral, porque tienen más personas que le pueden interpretar el lenguaje. En las escuelas, en los hospitales, que cuando se necesitan intérpretes a nivel judicial, a nivel empresarial, siempre que hay un intérprete que entiende a un sordo, es una puerta que se abre nueva al campo del sordo dentro de la sociedad. Señores, de nuestra parte, también ustedes saben el agradecimiento que nosotros siempre tenemos al gobernador, porque no solo con estas cosas, sino que a medida que van llegando a la gobernación, siempre lo toman en cuenta. Porque ningún otro gobernador que ha pasado por ahí, miren que yo soy, ustedes saben que soy un peredista de la tabla, y siempre he tenido buena coyuntura con los que están ahí, pero ninguno le hubiera puesto ninguna atención, porque una cosa es que te llegue la cosa, y otra cosa es administrar, que cada quien le toque un poquito. Yo sé que, yo no sé cómo él se hace, porque yo lo doy seguimiento en las redes sociales, y ese hombre, desde que se levanta hasta las 10 de la noche, en estos momentos estoy aquí, y la foto resolviendo casos y problemas, y realmente hay quienes lo necesitan. Nos vamos a conocer lo más importante en el ámbito noticioso, en nuestro sur profundo. Numerosas armas blancas, celulares y otras pertenencias, fueron ocupadas ayer en una celda del patio de la cárcel pública de la ciudad de Barahona, que estaban en poder de los internos. El mayor José de los Santos Pérez y Pérez, vocero de la Dirección Regional Sur de la Policía, dijo que la requisa fue realizada en la celda La 40, donde estaban asignados decenas de reos por ser la más grande. En otra información, un camión cargado de cemento impactó a un autobús de Caribe Tour y una camioneta en Paya Baní, hecho en el que perdieron la vida al menos tres personas y varios resultaron heridas. La Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, confirmó que el accidente involucra un bus de Caribe Tour, una camioneta cargada de cemento y un camión. Yanel Kizánchez, Centro Sur de Noticias. Momento de compartir las informaciones del mundo con nuestra compañera Julia Ortega en el ámbito de las internacionales. Sí, muy buenas noches de hoy. Te cuento que está en su suspende temporalmente su relación con un suministrador chino sospechoso de utilizar trabajo infantil según comunicó el surcoreano de Anos. El número uno mundial de los teléfonos móviles hizo pública esta decisión después de que la Asociación de Defensa de Trabajadores China Labor Wash denunciara que la empresa Dongguan Xinjiang Electronics situada en el sureste de China por emplear a menores de 16 años. Esto de confirmarse, Samsung romperá definitivamente su relación contractual con la firma. China Labor Wash, con sede en Nueva York, culpa en todo caso al surcoreano de no aplicar su código ético y de llevar a cabo una vigilancia ineficaz con sus proveedores chinos. En otro orden, la inseguridad se ha apoderado de las calles de Trípoli en Libia tras los enfrentamientos en una zona cercana al aeropuerto entre milicianos de la localidad de Sitam que controla el recinto e integristas islámicos. Unos combates que se han saldado con al menos nueve muertos y más de 20 heridos. Ante los ataques, la ONU ha anunciado que ha trasladado fuera de Libia a parte del personal internacional que se encuentra desplegado en el país. En una última información, Israel continúa con su ofensiva sobre Gaza. La aviación y la artillería terrestre del ejército han abierto fuego contra suelo palestino cuando se cumplen siete días del inicio de la operación Margen Protector. Durante la pasada madrugada, aviones de guerra israelí han atacado 40 emplazamientos relacionados con milicias palestinas. Cinco palestinos han muerto y una decena han resultado con heridas en los bombardeos sobre la ciudad sureña de Rafat en el campo de refugiados de Jan Yunis. Señoras y en las últimas horas, cerca de 4.000 palestinos se han visto obligados a refugiarse en las escuelas habilitadas por la ONU ante el temor de morir en los enfrentamientos entre Hamnos e Israel. Un conflicto que hasta el momento ha acabado con la vida de más de 180 palestinos. Eso es todo lo que tenemos hasta este minuto de las 5 nacionales del día de hoy. Muchas gracias. Amigos, y vamos a recibir a nuestro director de prensa, Julito Pereira, con su respectivo comentario de actualidad. Buenas noches, Julito. Saludos, amigos. La famosa convención del TRD será para este domingo. Y lo más importante de esto es que hay hombres y mujeres de ese partido que, aun opuesto a Miguel Vargas y Aldo Nado, van a participar. Como el caso de Julio Gómez, a Sara, aunque quiera incumbrar o prohibir o rechazar que se haga en casas particulares, la convención aspira a participar en ella para la candidatura a la presidencia. Y miren, en el PRD han habido casos de dirigentes de esa institución que, haciendo actividades dentro de hogares, han tenido problemas. esperamos que esta famosa convención de ese partido concluya sin nada que lamentar. eso esperamos. Por otra parte, la desgracia en Baní, donde más de 25 muertos, perdón, donde más de 25 heridos y 5 muertos aconteció en Paya Baní, es lamentable esa desgracia de ese accidente. Y en este país mucha gente no tiene corazón. Óigase bien, cuando sucedió el accidente que murieron varias personas y varios heridos, a esos muertos se les robaron los equipajes, joyas, dinero, todos se les robaron, los saquearon, hicieron un saqueo en vez de ir a ayudar a esos heridos y muertos, lo que hicieron fue que los saquearon. En este país hay gente tremenda que no tiene un corazón. Es lamentable. Y desde aquí nuestro profundo dolor y pésame a los familiares de esos muertos y heridos en ese grave accidente sucedido en este fin de semana en Paya Baní. Que lamentable. Muchas gracias, amigos. Agradecemos a nuestro director de prensa, Julito Pereira, por su comentario de actualidad. Es un evento de pasar con José Ceballos y las informaciones del tiempo. Un saludo cordial a toda nuestra amable teleaudiencia y gracias por aceptar nuestra respuesta informativa a través de este subnoticiario estelar. Al inicio de la semana laboral, buenas noticias en cuanto al clima se refiere, ya que la sequía que ha golpeado fuerte a los sectores agrícolas y del servicio de agua potable mejorará debido a que una vaguada la cual incide desde ayer en las condiciones atmosféricas rompe este patrón llevando alivio a esto. Estas mismas seguirán a lo largo de la semana pues mañana continuará incidiendo hacia algunas regiones del país y ya para el miércoles se acercará una onda tropical la cual traerá más lluvias. A pesar de todo esto, las temperaturas continuarán calurosas y hacemos un llamado a la población a racionalizar el agua. Estas son algunas de las informaciones que dominan el ambiente y las condiciones del tiempo de hoy de unos pronósticos de la Oficina Nacional de Meteorología los cuales presentaremos en esta sucesión metodológica del Centro Sur de Noticias. Aguaceros con tronadas en horas de la tarde La vaguada que durante la mañana se ha movido lentamente se ha ubicado sobre el país y en combinación con la humedad que aporte el viento del este surete generará aumentos de la nubosidad esta tarde acompañados de aguaceros dispersos tronadas en ocasiones y ráfajas de viento aisladas hasta las primeras horas de la noche en especial hacia las provincias de Alto Mayor El Ceibo Monte Plata Puerto Plata Valverde Espaillat Santiago La Vega Monseñor Noel Duarte Sánchez Ramírez Hermanas Miraval María Trinidad Sánchez San Juan de la Maguana y Elías Piña Para mañana se esperan condiciones similares La vaguada seguirá incidiendo en las condiciones meteorológicas por tanto se observarán aguaceros y tronadas en las zonas antes mencionadas durante la tarde hasta primeras horas de la noche Por otro lado el miércoles una onda tropical cruzará sobre nuestro territorio por lo que se prevé un ligero incremento en las precipitaciones para la provincia de San Cristóbal hoy tuvimos una mañana con el cielo parcialmente nublado sensación térmica sobre los 26 grados con temperaturas entre los 26 grados a los 30 grados ya para esta tarde y la noche tendremos incrementos nubosos con aguaceros dispersos tronadas ocasionales y ráfagas de viento principalmente al norte de nuestra geografía provincial debido a la incidencia de la vaguada arriba mencionada la humedad relativa estará en el día un 70% y en la noche de un 83% las temperaturas rondarán entre los 29 a los 31 grados en el día y máximas de hasta 32 en cuanto a la velocidad del viento en el día estará del este sureste a 14 km por hora y en la noche del este sureste a 10 km por hora posibilidad de lluvias entre un 30 a un 40% el sol sucultará a las 7.21 minutos de la tarde de hoy en amanecerle a 6.10 am del martes con temperaturas mínimas entre los 24 a los 25 grados las temperaturas continuarán calurosas en horas de la tarde por esta razón se mantiene la recomendación de ingerir suficientes líquidos vestir ropa ligera preferiblemente de color claro y no exponerse directamente a los rayos solares en el periodo de 11 de la mañana a 4 de la tarde la oficina nacional de metrología recomienda a la población hacer un uso racional del agua en el pronóstico extendido mañana martes incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y tornadas en ocasiones sobre las regiones noroeste noreste sureste cordillera central debido a la permanencia de la vaguada ya para el miércoles una onda tropical se acercará al país y en combinación con la vaguada estará generando aguaceros tronadas y ráfagas de vientos aisladas especialmente en la tarde hasta las primeras horas de la noche en resumen en resumen en resumen para el país vaguada sobre el país continuará provocando aguaceros dispersos y tornadas en la tarde se mantiene la recomendación de hacer el uso racional del agua como hemos visto y leído en el informe del tiempo de la de hoy las condiciones meteorológicas principalmente para el sector agrícola y el sector de agua en la república dominicana comenzarán a mejorar durante el inicio de la semana y permanecerá por un buen tiempo a partir de mañana y una noticia con respecto a él los directores de la oficina nacional de meteorología con la meta ingeniera gloria ceballos y el director de la corporación del acuduto del cantaneado santo domingo la casa arquitecto alejandro monta sostuvieron la semana pasada una reunión para planificar una mejor distribución del agua ante la sequía que hacía afecta al país la ingeniera ceballos explicó que los análisis y datos meteorológicos muestran que el fenómeno del niño podrá estar presente durante todo el verano accionando un movimiento del agua del Atlántico lo que significa una disminución en las formaciones de ciclones tropicales y saturaciones atmosféricas así mismo dijo que los valores de lluvia estarán por debajo de lo normal dando como resultado lo que la sequía se prolongue por varios meses o sea ya tendremos mucha disminución en la lluvia para la República Dominicana principalmente en nuestra cuenta geográfica que estarán afectadas por él con esta nota final que ha sido nuestra entrega del día de hoy en el informe del tiempo y su pronóstico entendido hasta el miércoles según la Oficina Nacional de Metrología para el territorio nacional y la provincia de San Cristóbal Conectamos con nuestra segunda pausa para la publicidad cuando estemos de regreso hay más informaciones no le cambie esto es Centro Sur de Noticias Emisión Estelar tú eliges tú eliges el diamante que te premiará con colección de lujo diamante 12 ganadores tendrán la oportunidad de ganar uno de los grandes premios un apartamento de lujo en el centro de la ciudad una Infiniti FX35 una Mercedes-Benz GL350 CDI un millón de pesos en efectivo o la opción de descubrir millones de pesos en el gran diamante hay varias formas de participar canjeando puntos y demás por boletos comprando 300 pesos en ofertas patrocinadoras Plaza Valerio todo lo que necesites en el área de ferretería en la grandota lo encontrarás Maciel Comercial Ferretería los muebles neveras estufas y todo para tu hogar Electromuebles Daniela visítenos en el kilómetro 2 carretera San Cristóbal Vaní con los teléfonos 809-528-5500 y 528-2952 Plaza Valerio 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 De los buenos tiempos siempre quiero. El empresario y vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Celso Marrancini, defendió su integridad durante su gestión al frente de esa entidad y precisó que el hecho de que hubiera una abstención de la opinión de los auditores no quiere decir que haya habido distracción de fondos públicos. El empresario, que también fue presidente del Consejo Nacional de Empresas Privadas, dijo estar a disposición de rendir cuentas ante cualquier instancia. El pasado jueves, la presidenta de la Cámara de Cuentas, Liselot Marte de Barrios, anunció públicamente en rueda de prensa que se realizan varias auditorías, ayuntamientos y otras entidades públicas, incluyendo a las CDEE, donde afirmó que había problemas. E irregularidades en la auditoría hecha por una firma privada de auditores independientes. Cotización de las monedas extranjeras en el mercado nacional. Tenemos que la compra del dólar se encuentra a 43 pesos con 6 centavos, su venta a 43 pesos con 55 centavos. Mientras que la compra del euro se encuentra a 58 pesos con 13 centavos, su venta a 58 pesos con 60 centavos. El partil de petróleo se encuentra a 100 dólares con 83 centavos de dólar, decreció 2 dólares con 10 centavos de dólar. Amigos y amas de casa de este municipio, al ser consultadas por Centro Sur de Noticias sobre su opinión en torno al costo de la vida y la canasta familiar, consideran que actualmente los precios de los alimentos y enseres básicos están muy elevados, por tanto, hacen un gran sacrificio para sostener sus hogares. Escuchemos. Es cara, porque esto va para arriba, porque yo veo que hasta los fósforos ya están a 6 pesos en la caja, ¿verdad que sí? Entonces, tú compras una sopita, son 5 pesos, andesos estaban a medio peso. Cara. Cara. La canasta está cara, esto es una cosa del otro mundo, mi amor. Demasiado caro. Otaquita, todo caro, todo caro, todo caro, uno no sabe lo que uno va a hacer aquí, comprando su alimento, todo caro. ¿Por qué está cara? ¿No está barata, no? ¿Cómo está elevado? Todo está elevado, sí. ¿Lo que uno gana? ¿Para sobrevivir? Está muy elevado, muy elevado, está loco. Los pobres no sabemos qué vamos a comprar, porque esto está. ¿No puse ganas realmente al llegar para poder usar la necesidad? No, no me da. Ay no, están demasiado caros. Todos los alimentos están demasiado caros. Y más para nosotros, cuando nosotros trabajamos. ¿No puse ganas realmente al llegar para su rico o nada? No, nada. Demasiado caro está. Difícil, difícil. Todo está caro. ¿Todo está carísimo? Carísimo, poco dinero. Uno viene aquí a su negocio, a la venta, y uno no vende nada. ¿Pero cómo va en el caso? ¿Usted realmente es lo que gana, le da para poder vivir? Uno sobrevive porque uno tiene que sobrevivir con lo que pueda comprar, no es que uno está comiendo bien, como debería de haber comido. A uno le dejan 500 pesos y en cualquier cosita se le van, y uno no ven que uno lo gasta. ¿Verdamente el ingreso que tú recibes te dan para vivir con dignidad? No, no me dan para nada. Comerciantes de la Avenida Libertad en esta ciudad de San Cristóbal expresan su descontento por la poca afluencia de personas comprando en dichos establecimientos comerciales. Está un poco lenta. ¿Y las personas vienen a diario a comprar como quieran? Vienen, vienen, pero muy poco. Pero aquí se vende pollo. En estos días aumentó el pollo. ¿Ustedes tuvieron que aumentar sus precios? No, lo dejamos así. Porque uno no puede estar inventando todos los días con los precios del pollo. Hemos mantenido el precio estable. ¿Y las ventas se han visto afectadas por el costo de la vida? Bueno, la situación está que ahora mismo se está vendiendo, pero no igual que antes. Ha afectado un poco porque no es igual, tú sabes que antes la gente tenía más posibilidad. ¿Antes realmente cómo se vendían y ahora cómo venden más o menos la cantidad? Bueno, en un tiempo atrás vendíamos hasta 200 y 300 pollos. ¿Al día? Entre el día y la noche. ¿Y ahora? 150, 100 y así. Están lentas porque la economía está mala. Está todo lento ahora mismo. Todo, todo, todo está lento. Pero esperemos que las cosas empiecen a mejorar, pero están lentas. En los establecimientos, bueno, según yo veo que todos los comerciantes de este sector y del país se quejan porque los precios están muy altos. El gobierno no está proveyendo subsidios, combustibles caros, la gente está comprando productos caros y por lo tanto la sociedad está comprando productos caros. ¿No? ¿Entonces han disminuido el aspecto? La venta ha disminuido. También dependerse de todos los productos de la primera necesidad, los alimentos, la carne, todo está el grito. Todo el mundo se está quejando. No hay dinero ni trabajo. El mundo se va a acabar. Yo como paletero me está llevando ya porque todo está caro. Todo está caro. Cada vez que usted va a comprar, usted compra un precio y hoy ya mañana va a pagar ni que sea un centavo más de lo que compró. Todo está caro. Ya ha dicho que yo, con este negocio y tú, no te sabes por mí. Yo ando de abajo al libro para al menos lo mantener. Sí, porque si no hago al libro no lo puedo mantener porque por lo de mi fuerza y de mi negocio no. Tiene que estar obligado con los prestamientos para poderlo mantener. La señora Tirsa Violeta Dumé, madre de un comerciante asesinado por delincuentes hace dos meses en el sector Villa Fundación, denunció que aún los responsables de este horrendo hecho no han sido apresados, pide a las autoridades tomar carta en el asunto. Mi hijo me lo mataron en Villa Fundación de San Cristóbal, aquí en Urbanización Villa Fundación. El nombre, míralo aquí, ¿dónde está? Me lo mataron abriendo su negocio a las ocho de la mañana como un perro. Y tiene dos meses, va a cumplir pasado mañana. Y cada vez que voy al palacio de la policía, que eso está en investigación y investigación. Y nada, los maleantes andan con sus pitolas, matando gente y atracando gente, burlándose de uno. Burlándose. La muerte de mi hijo no se puede quedar impune porque no fue un perro que me mataron, fue mi hijo trabajando. Mi hijo era muy bueno, muy trabajador. No se merecía una muerte de siete balazos, como un perro. Lo mataron, le dieron siete balazos, lo testaron contra unos guacales de refresco, dijo que lo mataron. Y nadie sabe decir quién fue quien lo mató. Yo le pido al jefe de la policía, al jefe de la policía que investigue este caso a fondo, porque la muerte de mi hijo no se va a quedar impune. No se puede quedar impune la muerte de Leonardo Mardumés, un trabajador comerciante de Villa Fundación de San Cristóbal, y andan burlándose los matadores de él y de uno. Amigos, y el precandidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, Alexis Sánchez, dejó constituido todos los equipos de trabajos que impulsarán su candidatura en los 47 intermedios que conforman la estructura interna de esa organización política. El precandidato a diputado por el PLD, Alexis Sánchez, dejó constituido todos los equipos de trabajo que impulsarán su candidatura en los 47 intermedios que conforman la estructura interna del Partido Morado. Sánchez presidió el encuentro con los dirigentes de su partido y pasó revista todos los trabajos y encuentros que hasta el momento se han llevado a cabo con Mira a garantizar su triunfo en el setamen interno que realizará la organización política que fundara el profesor Juan Bosch. Durante el encuentro, cada uno de los coordinadores explicó todo relativo a las actividades que se han llevado a cabo. Alexander Vallejo, Centro Sur de Noticias. Bien amigos, así nosotros ponemos punto final a la emisión estelar de Centro Sur de Noticias. Gracias a ustedes por el favor de su sintonía. En pantalla, nuestro portal para que ustedes encuentren las noticias más ampliada con audio y video, además de nuestras redes sociales y nuestros números telefónicos. Recuerda que somos CSN. Estamos donde ocurra la noticia. Gracias a ustedes por estar ahí. Joel Ramírez estuvo con ustedes. Nos reencontramos mañana. Gracias a ustedes.